¡Defiéndete! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Defiéndete! ¡Prepárate! ¿De qué sirve un escudo si no lo vas a usar? Un hombre en guerra consigo mismo genera un déficit en su concentración. Es impaciente, sencillo y se sorprende muy fácil. Un hombre en la rueda consigo mismo tiene una mente más despeca, mejores instintos. Ese hombre está listo para ganar. Está listo para avanzar. ¡Defiéndete, hermano! ¡Alza los brazos! ¡Vamos! ¡Escendiste la llama! ¡Bien, Kratos! ¡Bien! ¡Prepárate! ¡Vamos! 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 ¡Bien hecho, Kratos! ¡Me rindo! ¡Bien! ¡Quizás ya estés listo! ¡Yo! ¿Te soy honesto? ¡Oh! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 Gracias.